De tu senso Hacen su herido, te leí, te he decorado Y he mojado mis árabas, las plantas, recordándote En mi cama me abrí, es donde tú Me ha podido encontrar una mujer Quedito que mi cuerpo encaradito Sin que sobre el beso te viera y ven Recórame otra vez, ven recórame otra vez Vigas que llame con tus deseos más Que pido lo guardé para ti y ven Recórame otra vez, ven recórame otra vez Invocada, sabía tu cuerpo Desespera mis ganas por ti J.O.B. 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 Que mi corazón lo haré para ti Ay, ven, te puedo darme otra vez Ven, te puedo darme otra vez Quiero que me salga tu cuerpo Y me desesperen mis ganas por ti Y me desesperen mis ganas por ti Y me desesperen con tus deseos más Que mi corazón lo haré para ti Ay, ven, te puedo darme otra vez Ven, te puedo darme otra vez Quiero que me salga tu cuerpo Y me desesperen mis ganas por ti Y me desesperen mis ganas por ti Y me desesperen mis ganas por ti